¡Vamos a comenzar! ¡Bienvenidos! Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de Forex, colaborador con TIC1000, el broker de confianza con el que yo hago estos seminarios y estas colaboraciones. Vale, vamos a empezar. ¿Qué toca hoy? Cobertura de noticias y trading en vivo. Hoy es viernes 9 de marzo 2018. Y vamos a empezar esta sesión que va a estar muy interesante, espero, porque hay noticias ahora en breve. He empezado un poquito más tarde para ganar algo de tiempo. Tener en cuenta que mi tiempo es limitado, no puedo hacer las sesiones del tiempo que yo quiera. Entonces he empezado un pelín más tarde para poder terminar a las 3 y 10. ¿Vale? Como mucho. Entonces, hoy es un día interesante. Os animo, por favor, a que compartáis esto en vuestro muro. Que le deis a like si os gusta, si os parece bien, si os aporta algo. Por favor, hacer eso. Para que más gente pueda beneficiarse de estas sesiones. ¿De acuerdo? La idea es compartir. Hay que saber compartir. ¿Vale? Sin pedir cosas a cambio. Que yo ya sabéis que es lo que hago todos los días. Vamos a empezar. Voy a poner esto un momento. ¿Vale? Un segundín. Muy bien. Ya estamos abriendo la sala para que vaya entrando la gente. ¿Vale? Estoy publicando esto en mi muro para que vaya entrando todas las personas. Voy a leer el aviso legal y de riesgo. Me lo quito. Y ya procedo a saludar a mi familia trader. ¿Vale? Porque aquí hacemos trading. Y por lo tanto, hay que también saber que operar contratos por diferencia, o Forex, o cualquier tipo de instrumento. Da igual el instrumento. Es especulativo y es de alto riesgo. ¿De acuerdo? No es adecuado para todos los miembros del público en general, sino sólo para aquellas personas que comprendan y estén dispuestas a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros que pueda haber involucrados, etc. La información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión ni asesoramiento financiero. Dicho esto, voy a proceder a saludar a mi gente y a la gente nueva. También, ¿por qué no? Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Sergio, Ignacio, Joaquín, Kiko, Juan, Antonio, Mariano, Ariel, Rey, Jerickson, Angelito, Freddy, lo he dicho, Antonio, Manuel, paso lista, Kiko. Buenas tardes, ¿ya queda menos para el fin de semana? Sí, señor, ya queda menos. Santiago, buenas tardes. Jean-Pierre, buenos días, si estás en Latinoamérica. Fernando, buenos días, hoy no podré operar con vosotros, pero si gustas, Carlos, te paso mi cuenta. Lo siento, amigo mío, no puedo, lo tengo prohibido, pero ojalá. Freddy, ya estamos aquí. Martín, buenos días, Carlos. Un abrazo, dice, un abrazo para ti, compañero. Me ha gustado tu comentario, me ha hecho gracia, Fernando. Ey, Carlos, ¿qué tal y company? Solo estaré un ratito, dice Joaquín. Intento compartir, pero desde la tablet es complicado, no comparte mi muro. Por cierto, estoy trabajando en un sistema de trading, a ver cómo sale. Hola, Rafael, dice, buen día, buen día, Rafael. Joaquín, da igual cómo salga el sistema de trading, no te preocupes, lo importante es trabajar en algo, tener algo que estés trabajando, algo que estés... Y te aseguro que aunque el sistema no funcione al final o no sea bueno, vas a aprender bastante solo en el proceso de, en el proceso de trabajo, de estudio. Vale, voy a cerrar esto, un momento, y ahora vamos a los mercados. Rápidamente, saludado a todo el mundo. Repito, por favor, compartir en vuestro muro, darle a like, etc. Y ahora me falta una cosa que la tengo aquí. Vale, ya está, para limpiarle las gafitas. Vamos al lío, vamos al fregao. Noticias. ¿Qué noticias tenemos? Tenemos en 15 minutos, unemployment change, el paro, la tasa de desempleo y el cambio de afiliaciones del Canadá y del dólar. Vale, y del dólar. Entonces, esto va a ser una bombita. Es decir, probablemente, probablemente genere bastante volatilidad. Ahora bien, la pregunta del millón. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede hacer esto? Que no se sabe. En mi opinión, sinceramente, revisando un poquito la acción antes... Bueno, yo no tengo ninguna operación abierta ahora mismo, ¿eh? No tengo nada abierto. Ah, bueno, sí. Qué leches. Tengo un largo catgen. ¿Qué le he metido esta mañana? Lo aguanto, no me importa, lo estoy aguantando. Pero no es el trade de esta tarde, este es de esta mañana. No me importa, ¿vale? Lo tengo aquí, lo voy a dejar abierto. Pero aparte de esta sesión, quiero decir, de ahora, olvidaros de eso. Muy bien. Buenas. Hola, José Manuel. Muy bien, bienvenidos. Dice, Fernando, no te preocupes, Carlos, ya al mes siguiente podré operar a diario. Perfecto. Vale. Aparte de eso, en el euro no tengo nada. Entonces, viendo un poco la acción aquí, está un poquito indeciso. O sea, lo veo que puede ir para cualquier lado. ¿A qué pares afectaría, para bien o para mal, para protegerse? Pues mira, Antonio, va a afectar a todos los pares del canadiense y va a afectar a todos los pares del USD. No hay más, del dólar. No hay más. Vale, está claro. Catgen, probablemente, también ahora veré si no hay reacción. Reduciré el riesgo, probablemente, o incluso llegaría a cerrar. Porque mi stop es un stop pequeño. Tengo 20 pipos. He comprado el máximo esperando un breakout. Si no hay continuación, voy a cerrar. Vale. No me voy a jugar ahora a la noticia que va a abrir el spread. Lo que hablamos. Puede hacer cualquier cosa, cualquier guarrada. Y no me apetece. Es decir, no. Hola, Marta. Buenos días. Gabriel, saludos. Dice un saludo, Gabriel. Entonces, por ahora me voy a esperar unos minutillos. Voy a bajar un momento M5. Voy a estar agresivo. Voy a estar atento. Hoy tengo ganas, digamos, de concentrarme y a ver si puedo sacar alguna cosa. Y, Antonio, puede afectar a todos los instrumentos que tengan canadiense y dólar involucrado. Entonces, lo que estaba diciendo del euro es que lo veo un poquito sin dirección. Lo veo un poquito como que no sabe para dónde va a tirar. Está empezando a comprimirse y a aceptarse. Entre el 1.23.50 y el 22. Hay aquí unos 100-150 pipos. Que es zona de... Que no sabe lo que va a hacer, ¿no? Pero probablemente me favorece a mí más un poco la venta. Fíjate. Me favorece un poquito más la venta. Ha roto el mínimo, como dijimos esta mañana. Se veía probable, porque el esfuerzo-beneficio era muy bueno. Romper el mínimo y sacar stops. Hola, José Antonio. Nos manda un saludo a todos. Y yo te mando un saludo de vuelta. Hola, Iván. También bienvenido. Era un buen esfuerzo-riesgo-beneficio. Es decir, el precio baja un poquito. Y tenéis que pensar que esto... Hay un símil muy bueno. El precio es como el agua. ¿Vale? Hoy estoy bastante zen también. El precio es como el agua. ¿Vale? Si tú echas agua encima de una montaña, el precio va a ir por donde menos resistencia tenga. Esto es lo mismo. El precio es igual que el agua. Va a buscar la gravedad, el centro. ¿Vale? Sí, exacto, Freddy. Exacto. Esto dice que Freddy que estaba en el euro, pero que se ha salido, que no lo ha convencido. La noticia la tienes en 12 minutos. Y la historia es que ahora, bueno, está rompiendo el soporte y es interesante, pero puede dar un bandazo como ayer. ¿No? Puede dar un bandazo así, luego te puede hacer así. O sea, es que ya sabes cómo es esto con noticia, ¿no? Entonces, yo voy a estar agresivo. Voy a operar con poco lotaje, pero voy a estar agresivo. Si tengo que entrar, salir, entrar, salir. ¿Vale? No hagáis esto sin la supervisión de un adulto, ¿vale? Es decir, es una broma. Que nadie haga nada de lo que yo hago o intente copiar, ¿vale? Porque, bueno, si lo hace es su propia responsabilidad. Lo primero que voy a hacer es ir reduciendo, voy a reducir un poquito mi riesgo en el cat yen. Voy a cerrar un trozo, no tengo problema. Tenía 0,55, medio lote. He quitado 0,35. Mantengo 0,20 por ahora porque estoy a favor de la tendencia, ¿vale? No se puede saber. Es imposible, Angelito, esa pregunta no me la has formulado bien. Me pregunta, ¿el canadiense contra el yen dónde irá? Es como preguntarme, no sé, mañana va a llover. Hombre, eso todavía se puede mirar. O no sé, ¿cómo va a quedar el Madrid contra otro equipo, un partido? O sea, es que no se puede saber. Angelito, ¿dónde va a ir? Lo que sí que podemos analizar es ¿dónde están nuestros niveles? ¿Cómo está la tendencia? ¿El momentum hacia qué lugar va? Etcétera. Eso sí. Eso sí que me lo puedes preguntar, pero ¿a dónde va a ir? Imposible. A ver, a mí me gusta la idea de comprar cat contra yen porque es un poco de descuento. Si miramos a la izquierda, está en una zona donde hubo rebote alcista, lleva bastante bajada, y estoy yendo un poco contra tendencia del gráfico diario, ¿vale, Angelito? Pero, ¿dónde va a ir? No lo sabe nadie. Volviendo al euro, por ahora, dice Joaquín, yo tengo una sell limit en 23-25. A ver qué tal. En 23-25. No es mala, ¿eh? No es mala y me parece interesante. No es mala idea. No pasa nada. Él puede preguntarlo. O sea, él lo puede preguntar. ¿Dónde irá? No sabemos, ¿no? Dice Dani, buenos días, Carlos y familia emprendedora. Saludos desde Costa Rica. Vale. Voy a concentrarme un poco, ¿vale, chicos y chicas? Vamos a ver qué pasa. Está rompiendo soporte. Puede caer más. Noticia en 10 minutos. Vamos a ir haciendo las exploraciones del mercado. Dólar canadiense contra americano. Bueno, vamos a ver. 29-20. Nivel interesante de diario. Estamos por debajo. Puede pasar cualquier cosa ahí también. ¡Ey, ey, ey! Ahora. Vale. Puede ser un sell limit aquí. Lo que pasa es que, como digo, es doble noticia, ¿no? Voy a estar muy, muy atento. Podéis darme también vosotros vuestro feedback. Podéis decirme, oye, pues, Carlos, mira, hay un nivel aquí. Hay un nivel allá. Tengo esta posición. Vamos a mirar el euro pound. Un momento. Interesante que pregunta Dani. ¿Cómo veo el euro pound en 4 horas? Yo lo del time frame ya sabes que los miro todos un poco. Aquí hay un... Está en rango, ¿vale? Está en rango. Está en la parte alta del rango. Viene de señal de venta porque ha sido incapaz en diario de hacer ningún close, Dani. Ningún cierre por encima del 89-28. Y eso le da algo de debilidad. Pero, claro, hay que ver dónde se puede parar esto, ¿no? Hay que tirar algún FIBO para tener algún soporte. Para ver dónde se puede parar. Ya ha roto el 3.82. Bajo a 4 horas. Ha roto el 3.82 en el 88-92. Y... Y lo veo bajista, ¿vale? Dani, por lo menos. Ahora mismo lo veo bajista. Aunque está en mínimos. Y ya sabes que puede rebotar. ¿Vale? Lo veo bajista y puede bajar un poquito más. El euro, dice Mariano, puede subir hasta el 23.47. Perfectamente. Esta no es mala venta. A ver, la cuestión es que hay que preguntarse ayer qué pasó. Noticia, tal, el precio se acepta en mínimos, rompe el mínimo. Vale, todo muy bien. Pero hay que pensar en... En el metajuego. ¿Os acordáis del metajuego? ¿Alguien se acuerda de lo que le expliqué del metajuego o no? A ver si es verdad que prestáis atención a las... A las... A las cosas que yo os enseño. El metajuego. Voy a abrir mi panel de control también, ¿vale? Que no lo tengo abierto. Lo siento, chicos. Os voy a dejar en negro durante un pelín. Va a ser solo un pelín, ¿vale? Porque tengo aquí el control panel. Vale. Y para lanzarlo... Es secreto. Chan, chan. Vale. Está lanzando, ¿vale? Dejamos la mente en blanco, en negro. Todo en negro. Zen. Zen. Hola, Luis. Hola, Marcos. Hola, Teresa. ¿Cómo estáis? Joaquín. Pensé en poner otra breakout para el euro, pero no quise arriesgar más. No sé qué da maré como ayer. Encerrar el precio con los fibos, dice Mariano. ¿Puede subir hasta? Sí. Dice... Si es que para una venta estaría caro el precio por el momento. Perdonad, chicos, que estoy cargando el panel de control, ¿vale? Esperad. Son como 5 o 10 segundos. Mientras tanto, voy leyendo vuestros comentarios. Dejáis la mente en blanco. ¿Dónde está esto? Aquí. Vale. Está cargando. Darme un segundo. Así no pensáis en nada. Solo me veis a mí. No tenéis gráfico. No tenéis nada que pensar. Fantástico. Vale. Esto ya está. Vuelvo aquí. Vale. Freddy. Dice... Si es que para una venta estaría caro el precio por el momento. Yo lo veo alcista. Dólar cat. Rompió el 1.29 y realizó un pullback. Creo que va para arriba. Vale. Preparado para absorber todos los pips posibles, dice Antonio. Esa es la actitud. Dólar yen. ¿Cómo estaría para compra? Está justo en el Fibo del 23. Saludos, Carlos, familia, a todos. Muy, pero muy buenos días. Deseándoles un excelente fin de semana. Gracias, José Javier, por tus palabras. Carlos, pound yen. Rompiendo 1.48. Estoy en un buy stock. Buf. Cuántas cosas, ¿no? Vale. Compartamos para que la familia crezca. Muy bien. José Manuel dice... Compra limitada en el 1.22.65. Sí, hay un Fibo aquí. Vamos a verlo. Ese no es malo tampoco. 2.265. El Fibo 618 de 4 horas aumenta en el 23 de Fibo. ¿Qué te parece? Muy bien, José Manuel. Esas dos me gustan porque cubres un poco todo, ¿no? Vendes por aquí. En caso de que haya un rally bueno, vendes en esta zona y luego compras aquí. Lo que pasa es que aquí estamos a 23 pips. Entonces... Chicos y chicas, no os preocupéis porque ya tengo el control panel. Ya está puesto. Ya está puesto, ¿vale? Perfecto. Pues no lo sé. Yo estoy un poco con la mente en blanco, la verdad. Sinceramente, no veo una dirección clara en el euro. Es que no veo dirección clara. Vamos a analizar lo que me habéis dicho. Aparte, Pound Gen. Interesante en 4 horas. Es cierto, porque estamos por aquí por encima. Ahora vamos a ver si el control panel, ¿qué nos dice? A ver si nos da información sobre qué monedas están fuertes y qué monedas están débiles, ¿vale? Y os prometo que en un futuro estoy trabajando para poder compartirlo con vosotros. Ahora, la gente nueva que está en la sala y entra menos y no nos conoce. Yo hago trading con Price Action, con Fibonacci, descuentos. Si no os enteráis de nada, si os suena chino, no os preocupéis. Quedaros, aguantad. La semana que viene voy a hacer más seminarios introductorios. ¿Vale? Aunque no entiendas bien lo que está diciendo. Ezer dice, ¿qué tal, Carlos? Un poco tarde, pero aquí estamos. Saludo, hice mi portafolio de 15 pares en práctica y solo 3 no coincidieron en mi análisis. Pero gracias, estoy aprendiendo mucho de ti. Gracias, Ezer. Un abrazo. Euro más flojo que el dólar. Bien. Vamos a verlo. Es que como la noticia es en 3 minutos, José, ahora puede pasar cualquier cosa. Entonces yo tampoco... Mira el cat gen. Este... Ojo, ¿eh? Ojo. He cerrado un trocito para reducir el riesgo. La noticia es ahora. Me interesaría que se alejara de mi precio lo antes posible para poder reducir el riesgo. Porque ahora lo único que me queda es protegerme un poquito más. ¿Vale? Y ahí mi protección es muy mala. Entonces, como he reducido un poco el lotaje, puedo bajar un pelín aquí el riesgo porque ya he cerrado. Pero no estoy en una posición tampoco que esté muy contento. O sea, es decir, no es mala posición, es un largo, hay fortaleza, pero la noticia es en 3 minutos. Ya estoy dentro, voy a aguantar porque parece que va a romper. Vamos a ver un momento. Compartir es mi... Pendientes del NFP y la tasa de desempleo. En eso estamos, William. Ya en positivo, cat gen, Alex. Muy bien. Sí, es mala a mí. O sea, no es mala. Me gusta. Excelente, Carlos. Claro que sí. Se ve por el precio, por la acción del precio, se ve que quiere ir para arriba. ¿Vale? ¿Alex? Recuerden que lo fundamental prima ahora sobre lo técnico. Efectivamente, William. ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias, Walter. Gracias, Walter. Vamos a ver. Está cargando el control panel. Ya lo voy a demostrar aquí. Lo voy a sacar. Voy a hacer una mini review de mis precios medios, de mis otros sistemas que tengo aquí. ¿Vale? Uff... Probablemente el dólar contra el canadiense se la pegue a la baja. No me importaría venderle. Pero primero tengo que esperar un poco. Voy a estar atento. Muy agresivo. Vamos a ver qué pasa. Sale la noticia en dos minutos. Concentración. No hay obligación de hacer nada. Que no te... El mercado tiene que vendértelo. Tiene que de verdad convencerte. Y no dejarte llevar por cualquier señal que veas a la mínima. ¿Vale? El EuroCAD lo vemos ahora. También puede ser para un buen corto también, Santiago. Bien visto, ¿eh? Bien visto. Sí, sí. Esa no es mala. Tengo un cruce de EMAs hacia la compra. Vale. Familia, un minuto. Agarrarse los cuartos. Agarrarse los bemoles. Noticia en un minuto. Yo por ahora no tengo posi. Puede pasar cualquier cosa. Mente en blanco. Yo me espero. No tengo posición. Sale la noticia. Vamos a ver qué pasa. Si me saca, me saca. No tengo problema. Vale. Agarrarse los bemoles. Control del riesgo. No toquéis nada. Disciplina. El canadiense se pone fuerte. Parece que sí. Se pone fuerte. Está claro. Está decidido a subir. Aguantamos el eurito en soporte. Fíjate, DólarCAD. Qué buena venta. Es que qué buena venta aquí en DólarCAD. Me interesa corto. Me interesa corto en DólarCAD al RITES del 28.67. El euro está débil. El australiano está fuerte. El dólar está mezclado. La libra está fuerte. Concentración. 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 EuroCAD. Interesante. También. Los servidores están echando humo. Ahora mismo. Los servidores están echando humo. La noticia ha sido mezclada para el canadiense. ¡Uh! Vaya noticia. EuroCAD. 70 puntos. ¡Wow! Ha hecho hasta un gap y todo. Fijaros. ¡Uh! 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 La noticia ha sido mala del paro. Pero ha sido buena de la tasa de desempleo. ¿Vale? Es decir. Baja el porcentaje de desempleados. Pero han bajado las afiliaciones. Y del dólar igual. Al revés en el dólar. Aumentan las afiliaciones. Pero el paro ha subido. Entonces. Mantengo largo. CAD YEN. Por ahora. Estoy vendido dólar canadiense al retest. Ya me lo ha dado. El euro dólar está débil. Vamos a ver qué pasa. Mucho corto también. Hay que estar atento. ¡Uh! Mucho corto también. ¿Eh? Puede dar una señal ahí bajista. Voy a esperar un momento. Por ahora aguanto largo canadiense. Contra el YEN. Efectivamente el 83. Por eso me gusta este breakout. Ariel dice. El canadiense está. Por eso lo he comprado aquí el breakout. Le añade algo de fortaleza a la rotura. En caso de que sea exitosa. Buenos días Javier. Derian. Buenos días también para ti. Ariel dice. El canadiense contra el YEN está en zona de número redondo. Así es compañero. Excelente profit. Por ahora estoy en beneficio. No voy a tocar nada amigo mío. Alex. Estoy siendo conservador. La verdad que le podría haber metido un poco más. Pero en cuanto veas que estás viviendo en el pasado. Dices. ¿Cómo? Estoy viviendo hace 5 minutos. Tienes que concentrarte en el ahora. Lo que le has metido es lo que le has metido. Y si lo he hecho así. Es porque hay noticia. O sea que he hecho lo correcto. ¿Vale? O sea cuando tu comentario de excelente profit. Me llega a mí al cerebro. Ya veo esto. Y empiezo a pensar. Tu ego. Tu horse. Ay. ¿Por qué no le has metido más? No sé qué. Y ahí rápidamente mi sistema de defensa de trader. De profesional. Dice. ¿Pero qué dices? Tú sigue tu plan. Son noticias. Un día más. Focus. ¿Vale Alex? No pasa nada. Te lo digo porque esta es mi mentalidad interna. ¿Vale? Podéis decir. Este está loco. Pero es la única manera de pensar. Para mí como trader discrecional. Es la única forma que tengo de conseguir un profit. Fijaros esta entrada. Esta ha sido fantástica. Esta sí que sí. Se me cayó el servidor. Mucho humo. A ver. Es normal. Buenos días Jorge Moisés. Bienvenidos. Esto es live trading. Dinero real. Cuenta live. En TIC 1000. ¿Vale? Esto es dinero. Es mi dinero. Es mi cuenta. Es dinero real. ¿Vale? No es cuenta demo. No es broma. Por ahora hasta que no se cierre. Es aire. Por eso también es importante conectar. Concentrarse. ¿Vale? Muy bien. Por ahora la noticia. Como he dicho. Ha salido un poco mezclada. ¿Vale? Es decir. El paro del canadiense. Ha subido. O sea. Se ha afiliado. Menos gente de la que esperaba. Pero el paro ha bajado. Está bajando. ¿Veis? El porcentaje de paro está en mínimos de bastante tiempo. Muy importante. Muy bien. Y en Estados Unidos. Ha sido un poco al revés. Ha habido afiliaciones. Pero la tendencia del paro. Fijaros. Bueno. También está bajando bastante. Noticias mezcladas. Por ahora se aguanta. Vale. Ahora te lo explico Alex. Eduardo está flipando. Dice. Vaya. Me quedo flipado. Nunca había visto estas transmisiones. Se ve que eres un máster en el tema. Muchas gracias Eduardo. Tú me haces grande. Alex. Estas líneas que tengo aquí. Es lo que se llama. Es una proyección del ATR. Ojo el eurito. Puede dar una señal de compra. No está mal. No me importa. No es mala. Espérate. Le voy a meter un ataque al euro agresivo. Estoy largo euro. Agresivo. Estoy agresivo. Voy a aguantar un poco. Le he metido un largo fuerte. Vamos. Le voy a dar 10 minutos a esta operación. Si en 10 minutos no está en verde la quito. Alex. Mira. Esto que ves aquí. Estas líneas. Son el ATR. Son el ATR. Es una proyección del ATR. Es decir. Del rango diario de cada instrumento. Te proyecta donde el rango está completo. ¿Vale? El rango del ATR. Del rango diario en pips. Del dólar americano contra el canadiense. Son 108 pips. Lleva 87. Por ahora no lo ha completado. Y siendo el momento un bajista. Me voy a esperar a que lo complete. Mi apuesta es que va a hacer por lo menos 108 o más. Por lo tanto me ayuda a saber cuándo está cansado el precio. Cuando ya llega a que está cansado y demás. Largo euro dólar. Perfecto. Aguantamos. Mi PC echa humo. Gracias Antonio. Por eso hay que comprarse un buen PC. Poundcat ha dado unos pips bajistas. Si no me ha dado tiempo. Se cae el servidor. Seguramente Warren Buffett anda operando. Yo entré en el euro dólar compra. Mucha suerte rey. Te deseo. Quizás no sea la mejor opción. Porque el euro tampoco es que esté súper fuerte. Vale. Te lo digo. Pero es un buen descuento en realidad. Para que quede entre nosotros. Para que quede entre nosotros. ¿Por qué te lo digo esto? Porque hubiera a lo mejor sido preferible. Buscar algo más fuerte que el euro. Pero como ya estoy corto dólar cat. Pues me interesa vender dólar. Poco más señores. Poco más señoras y señores. Esperar. Paciencia. Esperar a que el polvo se aclare. Empiezan. Ahora ya empiezan a entrar los traders. Han pasado 6 minutos desde la noticia. Están empezando a entrar los traders. Otra vez el volumen sube. Se ha caído el servidor. Está el servidor echando. Uy. Es normal. Muchísimas órdenes. Ya ha vuelto. Se había caído un segundo solo. Buenos días. Soy nuevo en el chat. Hola Héctor. Bienvenido. Aquí puede entrar todo el mundo. Esto está abierto para todas las personas. ¿Vale? Esa es la idea. Esto está abierto para todo el mundo. Ahora ¿qué pasa? Freddy. Espero que hayas cubierto bien. Muy bien esa cobertura. Porque ahora el que ha metido un corto aquí abajo. Va a estar en problemas. El que ha metido un corto aquí abajo. ¿Dónde pone el stop? ¿Vale? Es un juego de personas. Fabio. Héctor. Mira. Si eres nuevo. Lo único que tienes que hacer es intentar concentrarte. A tomar todas las notas que puedas. Y cuando tengas alguna duda o alguna cosa o algún problema. Nos escribes en el chat. Preguntas a la gente. Te vas familiarizando con el lenguaje. Con la forma de trabajar que tenemos aquí. Y ya está. Bienvenido. ¿Vale? Dice Alex. Genial. Es un indicador. Porque hace tiempo vengo leyendo del ADR. Y esto vendría genial. Sí. El cat gen vuelta. Perdona. Es que no puedo estar a todos. Lo malo. Ninguna vuelta. Por ahora está aguantando bien. Ha roto el 83. He bajado un minuto. Quiero ver el precio. A mí me parece increíble tu concentración. Habla y opera. Habla y opera. Chat. Gracias Teresa. No sé qué decirte de verdad. El SP500 por Dios me ha llenado los bolsillos para un mes. Tranquilo Antonio. Focus. Focus. Nunca cantemos victoria. Nunca. Porque ahí cuando te confías y cantas victoria. Te la meten. Que tener cuidado. Ahí es cuando el mercado te cruje. Cuidado. No cantéis victoria todavía. ¿Vale? Nunca. Yo siempre que me he visto Antonio me alegro de que... Pero ves, el profit se puede ir en un pispás. Yo siempre que me encuentro a mí mismo sobre confiado cantando victoria. Digo, eh, cuidado. Ese es el momento en el que más propenso eres de cometer errores. De no poner tus líneas. De no estar atento. ¿Vale? Simplemente era eso. Voy a intentar concentrarme un poco más. El corto del euro me gustaría al menos que sacara un pelín más. Cuidado Rey. ¿Vale? No te digo tampoco que te espantes ahora. Estamos encima del 22,90. El 22,94 que es un nivel que puede dar algo de defensa. Concentración. ¿Vale? Vi esa mecha y es como que no acepta ese precio. Se ha rechazado al parecer. Cristian dice que el SP ha subido unos puntos. Cuidado ahora el retroceso. ¿Vale? Que no me lo quiero yo comer. ¿Vale? Míralo. Ahí está. Sí, ha subido un poquito. El 2745. Nivel a tener en cuenta. Atención a eso. Fijaros cómo se ha dado la vuelta, eh. El profit. Mucha atención a eso. Sobre todo con el euro. Voy a estar muy atento. Voy a reducir mi riesgo en el euro. De hecho, me he quitado. Me he quitado del euro. ¿Por qué? Porque no hay continuación alcista. Prefiero absorber esa... Aceptar esa pérdida si vuelve a dar rebote. Lo siento para la gente que lo haya cogido. Yo nunca... Esto no son señales. Es mi cuenta. Yo estoy fuera. Rey, pues entonces no lo hagas. Tranquila. Antonio dice, subí los stop loss convertidos en stop profit. No se pueden perder las ganancias. Entonces, perfecto. Rey, también es experiencia. Vale, no pasa nada. También te vale experiencia. Si estás operando noticias, te recomiendo que pongas un lote. Que entres con un micro lote. Con 001. Y así no pasa nada. Así puedes operar. Estás más tranquila. Y coges... 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 Experiencia. Vale. William dice que mantendrá sus posiciones de carry trade. Muy bien. Fantástico. Yo por ahora voy a aguantar un momento. Aunque está haciendo ciertos pullbacks. Ciertas vueltas. Por ahora voy a aguantar. Vale. Esto es canadiense contra el yen en 5 minutos. Vamos a dejarlo que cargue. Está sobrecargado. Voy más rápido que la plataforma. Mira el DAX, Jordi. Vamos a mirar el DAX. Ha subido, ¿no? Ahora... ¡Rum! Hola. El server está echando humo. Muchas órdenes. Es normal. Igual que el chat. Que estamos casi 80 personas. Os mando un abrazo y un saludo a todos. Gracias por estar ahí, ¿vale? ¿Vale? Fíjate, ¿eh? Estoy teniendo una latencia solo por hacer una prueba, ¿vale? Cuando veáis que estáis con problemas de... Ponéis una orden. Fijaros. La he puesto en el 0.2. Ha tardado un segundo como a dos. ¿Vale? Ha tardado desde que he puesto la orden hasta que ha llegado. Eso significa que el servidor está un poco sobrecargado. Es normal. Y eso que tengo una buena latencia, ¿vale? Bueno, por favor, voy a aguantar mis posiciones. No voy a tocar nada. Me voy a esperar. El DAX. ¿Cómo está el DAX? Podéis ir diciéndome cosas, ¿vale? Lo que queráis. Mira, Jordi. Yo mientras se mantenga por debajo del 12.414, para mí es bajista el DAX. Prefiero mil veces, prefiero mucho más, entrar en el SP, ¿vale? Me quité del euro dólar porque no hubo continuación alcista por ahora y eso significa que mi expectativa no se está cumpliendo. Entonces, si el mercado no cumple mi expectativa, pues ya está. Te toca pagar, cerrar y punto. ¿Vale? Hay que saber perder también. Hola, Pérez. Buenos días. Yo estoy dentro del DAX desde los 12.070. Hombre, tienes un buen precio, ¿vale? Walter, tienes un precio muy bueno. Entonces, aguántale. Pillaste aquí el pullback, ¿no? Qué bien. Ese es mi chico. Qué bien, qué bien, qué bien. Ese es mi chico. Muy bien. Dice Eduardo, saludos desde Guatemala. Insisto, eres genial en el tema. Lo que hablas es la esencia. Chicos, me voy a poner rojo. Muchas gracias. Muy buena frase, Lindberg. El éxito no llega por casualidad. Hay que estar preparado. Doctor Leir Rivero. Bien visto. Muchas gracias por vuestras palabras, por vuestro apoyo, por vuestra motivación. No hay nada que me motive nada más. Voy a volver un poco al mercado, ¿vale? A recuperar mi focus en el mercado un poco. Porque si no, se te puede descontrolar todo, ¿vale? Euro dólar. Por ahora, mientras aguante por debajo del 22.94, mi opción a compra estaría, por ejemplo, un poquito más abajo. No puedo mirar todos vuestros mensajes, ¿vale? Entonces, si no os contesto, no mero todo, por favor, no os lo toméis como algo malo. Es que no podría, ya es algo demasiado. Estoy en el 6.18 testeando el 6.18 del dólar americano contra el canadiense. Ha sido mi punto de entrada antes, un retest. Estoy break even, estoy plano. Está en mi precio de entrada. Dólar cat corto. Si se da la vuelta, porque haya pillado un montón de stops, podría ser una operación de reversal. Es decir, yo no me voy a quedar en esto. Yo voy a estar atento. Es información, ¿vale? Si lo rompe al alza, puede ser una compra, ¿de acuerdo? Hay que estar atentos de eso. Vale, yo me voy a quitar y voy a comprar aquí dólar americano contra canadiense. Voy a cerrar el cat yen y voy a concentrar mis esfuerzos en este reversal, en caso de que sea exitoso, porque ha sido un reversal rápido. Ha pillado también mucha... Fijaros, el Fibonacci no lo ha respetado, ¿no? Entonces voy a concentrarme un momento en esto. Solo un momento. Y ver cómo respeta, a ver si respeta o no respeta. Vale, y ahora os explico por qué. Vale, le he metido otro ataque. No tengo mucho riesgo. Voy a esperar un poco. Mi stop está al otro lado del Fibo. Esto es zona, digamos, de soporte. Y voy a esperar un poco. No hay que poner, no se puede dar publicidad, lo siento, ¿vale? Para un dólar estoy corto, lo agarré en el 618, respetó casi al PIB. ¿Cómo ves el Dow Jones? Un momento, ahora lo miro, ¿vale? Vuestras peticiones. Quiero estar atento de esta nueva orden que he metido aquí, porque ha habido un poco de reversal. El canadiense, el yen sí que está un poco débil, pero este reversal no es mala idea. Voy a favor de tendencia. Voy a borrar todo un momento. No me importa. Así limpias, limpias un poco la mente. Gráfico diario. Tendencia alcista. Venimos de esta rotura aquí, pero la vela de hoy ha habido un rechazo muy fuerte. Perdonad, que tengo la voz un poco... Este rechazo me gusta, porque es una rotura del mínimo, pero no hay continuación a la baja. Entonces aquí puede haber gente atrapada también, cortos, y ahora esos cortos hay que sacarlos. Pero el momentum fue bajista en cierto aspecto, ¿no? He bajado a 5 minutos y mi entrada es porque ha violado el 6.18 al alza, ha roto, ha hecho el breakout ahí del 6.18. De ese momentum bajista, ¿de acuerdo? De ese momentum bajista. Pero puede pasar cualquier cosa. Voy a mirar el Dow Jones un momento y el Pound Dollar. Puede pasar cualquier cosa, ¿eh? Me puedo equivocar, está en resistencia, no intentéis hacer esto en casa. Ya os digo que es bastante arriesgado lo que estoy haciendo, ¿vale? Os lo digo, ¿vale? Es bastante arriesgado. No es trading tranquilo, ¿eh? Es un trading arriesgado. Os lo digo, ¿vale? Que no es... Que yo también hago otro tipo de trading más tranquilo, ¿vale? De poner órdenes, esperar a que llegue, etc. Estoy agresivo para ver si le sacamos un profit ahí. El Dow Jones... Lo veo un poco rangoso. Lo mismo un poco que el SP. Bueno, el SP ya lo ha roto. Lo veo más débil que el SP500, ¿vale? Santiago, lo veo más corto que el SP500. Eso sí, voy a estar atento porque si veo fortaleza, voy a seguir añadiendo más dinero aquí. Yo tengo un 3% al día de riesgo y si veo una apelación buena, ¿por qué no? Puedo meterle ahí la gallina, ¿entendéis? Puedo meter, digamos, mi esfuerzo ahí, ¿vale? Porque puede ser un reversal interesante. Ahora mismo la cuestión es que yo pienso, ¿dónde hago negocios? Quiero hacer negocios en puntos en los que vale que va a ir para un lado o para otro. A lo mejor me equivoco, pero me va a dar una dirección. O sea, es poco probable que el precio se quede ahí. Esa es mi idea. Mira, esto es no apto para cardíacos. He hecho la cobertura un poco de la noticia y también hago un poco de trading para que también vosotros os emocionéis. Pero lo que por favor no quiero que hagáis es que me intentéis copiar. Porque no estáis en mi mente. Entonces no sabéis lo que pienso. Una cosa es lo que yo hable, pero eso no puede representar todo. Entonces no estáis en mi mente y yo voy a tomar decisiones de entrar, de salir, de no sé qué. Y os podéis quedar un poco en blanco. No lo hagáis. Y si lo hacéis bajo vuestra cuenta, hay riesgo. Paun dólar a la baja. Vamos a mirarlo. Vale. Vamos a concentrarnos. Concentración. Focus. Vale. ¿Dónde está el paun dólar? 3829. No puedo mirar esto. Ahora tengo que estar muy atento, ¿vale? Porque si no, voy a tener que cerrar y reducir el riesgo, ¿vale? Estoy reduciendo el riesgo. He cerrado un trozo. No hay continuación a mi operativa. No me importa. Pago. Me espero. Me espero. Vamos a ver qué dice William. Dice, al parecer el dólar va a seguir fuerte en un tiempo considerable. Las nóminas no agrícolas superaron por bastante los pronósticos. Y la tasa de desempleo siguió igual que el mes pasado. Lo más probable, en mi opinión, es que esta información tente para subir las tasas de interés. Yo ya salí en el dólar CAD con un poco de ganancia. Corto. Vale. Muy bien. Me parece correcto. Marta. Bien hecho. Ya veremos, William. Yo la verdad es que me lo esperaba un poco sin dirección. Fijaros el euro. Si es que no ha hecho nada. Vaya locura. No, tampoco se ha movido tanto. Hombre, en el dólar canadiense un poco más. Pero tampoco se ha movido demasiado, ¿eh? Tampoco es una cosa que digamos... ¡Uuuh! Los he visto peores, ¿eh? Los he visto peores. No hay mucha dirección. Vamos a ver el control panel que nos dice. El panel de control. Esta herramienta para los nuevos que no sabéis lo que es. Esta herramienta lo que hace es que me da la debilidad y fortaleza de los instrumentos de Forex, ¿vale? De todos los pares de Forex. Aquí veis a la izquierda los pares del australiano. Arriba. Canadiense. Euro. Estos son los del euro. De la libra. Neonzelandés. Dólar. Singapur dólar. Hong Kong dólar. Etcétera. CFDs, índices. Los índices están en positivo hoy. Entonces, si interesa comprar descuentos, ¿vale? Yo no puedo estar a todos. Es imposible. Pero, ¿qué me indica? Que el euro está en rojo. El euro está débil hoy, excepto contra la corona de Dinamarca y el yen japonés. Quiere decir que el yen está muy débil. El australiano está fuerte. El canadiense está fuerte. Vamos a ver qué pasa. Y el dólar está un poquito flojo también, ¿vale? Yo estoy comprando ahora un poquito en contratendencia. Vamos a ver qué pasa. Me puedo equivocar perfectamente. No tengo ningún problema, ¿eh? Pero voy a aguantar. Voy a aguantar y darle un poquito de tiempo, porque está todavía en esa zona. Bueno, visto lo visto, nos interesa buscar descuentos. Entonces, vamos al SP500 a ver qué índice está más fuerte. Vale, y ahora aquí tenemos una buena oportunidad de trading, ¿vale? Esta sí que me gusta, del SP500. Yo quiero comprar en el 2747. Momento, voy a poner el stop aquí en 2740. Vale. ¿Qué riesgo hay aquí? Momentito, que los CFDs... Vale. Vale, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? No hay mucha dirección, ¿no? Por lo menos en los índices sí, pero en las divisas tampoco ha habido una dirección demasiado clara. No puede ser, lo estoy poniendo mal. Aquí, 2740. Vale, ahora sí, está correcto el riesgo. Yo quiero comprar un descuento del SP500 a alza, ¿vale? ¿Por qué? Porque ha roto un nivel para mí importante, que es el 2745. Lo ha roto el 2746. Y fijaros qué bueno es esto, que además coincide, coincide con el Fibo de intradía. Perdonad, que tengo la voz un poco fría. Vale. Me he comido la vuelta del canadiense. Voy a cerrar otro trozo. Reduzco el riesgo, no me importa. Y voy cerrando, ¿vale? También es importante protegerte. No se pueden conseguir esos datos, Juan. Son propietarios. Daniel dice, pero el Euron Dime Friend de dos horas está llegando a soportes. Pienso que se espera una reversa en tendencia. No puedo hacer todo, es imposible. Voy a cerrar, no puedo hacer todo. Demasiadas cosas, lo siento. Vale, última bala, retest. Va a ser de mis últimas balas aquí. Parece que el canadiense está débil, ¿vale? Y perdón, que está fuerte el canadiense y hay que ponerse a favor del canadiense. Vale, vamos a ver aquí. Sí, está bastante calmado el mercado. Muchas gracias, Carlos, por tu gestión. Un saludo, me agrada ver cómo operas. Por casualidad no usas órdenes OCO para estas noticias. Se puede usar órdenes OCO, pero yo creo que no hay órdenes OCO en el MetaTrader, ¿eh, amigo? No hay órdenes OCO en el MetaTrader, ¿vale? Solo puedes poner expiración. Si las hay, yo no las he visto. No, no se puede descargar, es propietario, ¿vale? Hola, chicos. Juan, Jordi, ¿abriste posiciones en el SP? No, todavía no. He cerrado mi corto, mi largo de dólar contra el canadiense. El reversal no era más que un test otra vez de la estructura. Me he esperado y he comprado un poco de canadiense. Quiero comprar SP500, todavía no. Euro dólar apenas se está moviendo. Pound dólar, alguien dijo algo del pound dólar. Para un corto, a lo mejor por aquí, no es mala idea. Todavía no, estoy esperando. He metido otro largo aquí en cat gen. Y por ahora estoy vigilando que no me pase de mi 3% de riesgo total del día. Por ahora sigo dentro. Me ha tocado pagar aquí. El corto era bueno, pero voy a estar atento, no pasa nada. Hay que tener paciencia, poder saber que decir, oye, pues me he equivocado, no pasa nada. Me rompe el 382, se aleja, pues le voy a meter otro corto. Espero un retest del mínimo. Es la idea. Si rechaza este 382, vamos a estar atentos. Porque con el dólar es que no estoy dando uno ahora mismo. Se pueden programar, ¿no? No me hace falta tampoco. No te preocupes, William. No te preocupes. Le faltan muchos tipos de órdenes. Hay muchos tipos de órdenes en Forex. Muchos. Fill or kill. Party al fill. Quiero entrar SP500, pero va a estar complicado conseguir el pullback. Fijaros qué poco pullback ha hecho. Y eso demuestra fortaleza, ¿no? Debilidad del dólar. Año va, parece un recuerdo. Solo mantengo EuroCAD corto. Vale, bien, Rafael. Ya os digo que no intentéis copiarme, porque es complicado lo que yo hago. Entro, salgo, tal. Miro muchos pares a la vez. Para cualquier otra persona es una locura hacer esto. Hablo con vosotros con el chat. Miro el control panel. Miro mis estrategias. Es una locura, ¿vale? Pero vosotros yo creo que aprendéis con esto también bastante, ¿no? No digo que queráis llegar a esto algún día. O sea, bueno, si queréis hacerlo igual, ¿no? Pero aprendéis viéndome a mí ganar o perder o haciendo trading. Creo que se aprende bastante, ¿no? ¿Qué más instrumentos tenemos? El catjen es interesante. Rompió el 83. Yo cerré muy agresivo, como digo, porque estoy un poco... Si veo que el mercado no acompaña. ¿Qué tal el broker en cuanto a condiciones de mercado? Spread, comisiones... Pues míralo, juzgalo tú mismo. Un instrumento como el canadiense contra el yen tiene 0,8 de spread. Me parece fantástico. En el euro dólar, ¿cuánto tenemos? 0,2. Está casi plano. La volatilidad, es decir, el servidor va muy bien. Se ha caído un poco, pero es normal. Se ha caído un par de segundos. Y ahora me como yo la vuelta. He entrado tarde. El 382 está ahí. Bueno, voy a esperar. Si me saca aquí y me saca aquí, probablemente me tome un descanso. ¿Vale? Hay que tomarse un descanso también. A ver, chicos, es decir, yo gano el 50% de las operaciones, ¿vale? No pasa nada. Me vais a ver perder la mitad y ganar la mitad. Es decir, gano la mitad de los días y la mitad de los días pierdo. Pero cuando gano, mi take profit está más lejos que mi stop loss. Entonces, cuando gano, gano más y cuando pierdo, pierdo menos. Esa es la idea, ¿vale? Entonces, claro, tampoco pretenderáis que yo pueda ganar dinero todos los días. Es imposible. Es una parte del mercado. Pero al final del mes, al final del mes, pones dinero en tu cuenta. Santiago, gracias por tus palabras. Dice, la idea es superar al maestro, dice José Javier. William, dice, el broker es el mejor en mi opinión. He trabajado con muchos brokers y sinceramente recomiendo Tickmill por muchas razones. Como dice Sulema, es un broker creado por Traders para Traders. Muchas gracias, William, de verdad. Yo creo que hacer esto y ya no solo no perder mucho ya es un logro, Santiago. Eres el doctor Octopus. Gracias, William, por tus palabras, ¿vale? Como digo, yo Tickmill es de los pocos brokers que me he decidido a colaborar con ellos. Porque el jefe, los jefes, los jefes son Traders. Ellos son Traders. Y lo montaron porque veían que no había brokers buenos, veían que no había, digamos, unas condiciones buenas. Y decidieron ellos mismos dar esas condiciones al mercado, ¿no? Tengo que mirar mucha información que no puedo digerir toda. Entonces, claro, no puedo tomar mis decisiones igual, ¿vale? Por eso voy a meter menos riesgo en caso de que añada un poquito. Por ahora me voy a esperar un poco a ver cómo se comportan estas dos operaciones. A ver si hace continuación o no hace continuación. No hay un momento tampoco espectacular. Juan Carlos, tiene doble regulación, ¿vale? Tiene una regulación por la CNMV, iba a decir. Por el... vamos a poner esto encima de la defensa, ¿vale? Es esto que no tiene mucho sentido ahí. Juan Carlos, la regulación que tiene es FCA de Londres. ¿Vale? Financial Conduct Authority y la FSA de Seychelles. ¿Vale? Y probablemente yo les he dicho que apliquen para la CNMV también en España. Se lo he dicho porque es importante para mí, para la gente, para los clientes, que aplique para la CNMV también. Pero vamos, tienes la FCA, ¿vale? Que es la de Londres, que en Reino Unido, que para mí es la mejor. Es la mejor regulación en la FCA. Les obliga a cumplir muchas cosas. Una auditoría, cuentas segregadas... El dinero, cuando tú haces una transferencia, cuando hagáis transferencias a Brokers, tenéis que mirar que el dinero siempre vaya de vuestro nombre a vuestro nombre, ¿vale? Porque estas cuentas están en un banco, ¿vale? En sus cuentas de banco no están. Están en las cuentas de banco segregadas, que no están bajo el poder de TICMIL. Están bajo vuestro poder, el capital. Ellos no tienen poder en vuestro capital, ¿vale? Mirar siempre el dinero. ¿Dónde va el dinero? Eso es lo que hay que mirar. Bueno, pues ahora me como el pullback. No doy una, me voy a esperar. Voy a poner el riesgo un poquito aquí, pero son mis dos últimas operaciones. ¿Por qué? Porque obviamente, cuando yo ya tengo mi stop fijo, más o menos, no lo he completado todavía, pero ahora lo miro. Cuando tengo mi stop aquí, me toca esperar. Si me toca perder hoy, me toca perder. O sea, es que no puedo hacer nada. Pierdo de delante vuestra y no tengo ningún problema. No pasa nada. Pues vamos a verlo. Pregunta por qué spread tienen los índices. Mira, aquí es bastante bueno, 1,1, ¿vale? En el DAX, 12.390, 0.75 tiene. Fíjate qué spread tiene aquí. 50 puntos, 25. Vamos, no son los puntos, son décima. Vamos a poner el spread un momento para que lo veáis. Mira qué spread tiene en el DAX. Está bastante bien, ¿vale? Y a ti, Santiago, te lo digo, también creo que tuviste un problema con el DAX, ¿no? Y ya lo han arreglado. Era por el proveedor de liquidez, ¿vale? Que a veces no siempre ellos pueden... Eso también a veces no está en su mano, ¿vale? Le he añadido un poquito más, parece que la dirección es alcista. Le he añadido un poquito más al canadiense. Es el único trade que veo seguro que me pueda dar dinero hoy seguro. Bueno, que seguro, quiero decir que tiene alta probabilidad de contrabar hacia su lugar. Epa. Y ya está, no hay más. Por ahora le he añadido un poquito más de riesgo a las operaciones a favor del canadiense. Estoy comprando dólares canadienses, vendiendo dólares americanos y vendiendo yenes japoneses. ¿Cómo accedemos a la herramienta para ver los pares más fuertes de dólar, canadiense, euro, que mostraste hace un par de minutos? Luis, buenas tardes. Gracias por tu presencia. Esta herramienta es lo que yo llamo el panel de control y, lo siento, no la puedo compartir todavía. Cuando pueda compartirla, estoy luchando. Estoy luchando para poder compartirla con vosotros, esta herramienta, ¿vale? Estoy luchando para poder compartirla y pronto. Vale, así que lo siento. Lo único que puedo hacer es enseñarte ahora la herramienta. Dice Luis. Fernando, dice, no te preocupes. Si pierdes, te invitamos al café. Ya con eso me haces feliz. El MarketWatch se puede ver el spread cada instrumento. Hay que agregar a la columna. Mira, aquí lo tenéis los spread, ¿vale? Aquí está puesto el spread. Es el símbolo de exclamación. Esto es décimas de pip. Y los stop loss en Tickmill se pueden ajustar más al precio y en otros no. Eso es verdad. Hay otros que no te dejan hacerlo. Lo puedes poner muy cerca del precio. Y hay otros que te ponen una limitación. Tu broker no quiere que te ponga limitaciones. O sea, tú no quieres que un broker te ponga limitaciones. Quieres que el broker trabaje contigo a tu favor. Por eso estoy yo aquí. ¿Vosotros creéis que si yo vengo aquí, os cuento lo que os cuento, todas las cosas que os he contado, otro broker me llega y me dice, no hables eso, no digas eso. Me llega y me dice, tú no hables de eso. Tú diles que puedes ganar mucho dinero, que se van a hacer millonarios, que no sé qué. ¿Me entendéis, no? Tickmill no. Gracias, Luis. Carlos, un saludo. Dice, hoy ya terminé mi día de operaciones. Fue un buen día. Pues ya está. Un feliz fin de semana. Gracias, William, por tus comentarios. Muy buenos. Y por tu presencia. Te deseo un buen fin de semana, compañero. Vale, por ahora, ¿qué más tenemos? El mercado está sin dirección. No tiene nada claro. El euro dólar empieza a recuperar un poco. Tenemos este Fibo de aquí. No ha llegado a tocar. Yo sigo vendiendo canadienses. Se me ha olvidado mirar el oro. Quería mirar el oro un momento. A ver qué ha pasado con el oro en cinco minutos. Ha tenido un poquito de bajada. Esto es oro contra dólar. Ha tenido un poquito de bajada. Quizás un descuento más arriba está un poco lejos. Vale. Vale. ¿Qué más hay que fijarse? Vamos a fijarnos en más cosas. Que yo os quiero enseñar para que veáis pequeñas fórmulas, pequeñas ideas que me dan información a mí. Fijaros en el dólar canadiense un momento. Fijaros en el dólar canadiense. Ha hecho el retest un par de veces. Voy a ir a un minuto. Fijaros aquí. Vale. Que yo me lo he perdido un poco. Yo compré aquí agresivo. Y luego ya cerré. Me di la vuelta. Y ahora fijaros dónde está el precio. Tiene que salir. Fijaros el 3.8.2. Estoy en un minuto. Fijaros los Fibos. Para que la gente dice. No, es que no sé qué. Tal. Fijaros el mercado. Fijaros el mercado. Cómo está respetando ese nivel. Ya lo ha roto. Vale. Momentum bajista. Que hay que fijarse. Lo que hablamos el otro día. Momentum bajista. El reversal me ha descolocado un poco. Pero cuando he vuelto a ver esto. He dicho claramente. Esto va a ser lo único. Que yo veo claro. Que pueda darme hoy algo de beneficio. Algo que vaya a mi favor. Y me pueda dar algo de beneficio. ¿Vale? Mariano. Ya lo sé Mariano. Pues. Hablamos luego. Yo te paso con la persona. Que se dedica a llevar esto. Y vamos a hablar cuando terminemos la sesión. ¿Vale? Que te está crujiendo con los spreads. Vale. Pues hablamos luego. Si te parece. ¿Vale? Hoy toca pagar a mí también. Me voy por un cafecito. De disfrutar el fin de. Ariel. No pasa nada. Sobre todo. Ariel. Intenta estar tranquilo. Ariel Oxa. Intenta estar tranquilo. Estar relajado. Perder poco. Es la idea. Un porcentaje que no te importe de tu cuenta. No pasa nada. Me ves a mí afectado. Yo no estoy afectado. Me da igual. Puedo irme en rojo. Ahora miraré cuánto llevo. Estoy en rojo por ahora. Por favor. A Mariano. No me lo. Dejármelo tranquilo. Que ya hablo yo con él luego. No te preocupes. William. Que ya le dije yo al chico. Que le iba a pasar a la persona encargada. Y me está esperando el pobre hombre. CM. DBC. Estaría bien que te pusieras un nombre. Y así podría hablarte por tu nombre. Carlos. Buen día. ¿Me puedes orientar cómo retirar las ganancias que hice con el bono que otorga TICMIL? Pues mira. Envías un email a soporte. TICMIL.co.uk. Y ahí te contestan en inglés. Perdona. En español. En soporte. Soporte en español. ¿Vale? Les envías un correo. Hola. Buenas. Me gustaría retirar mis ganancias de la cuenta de bienvenida. ¿Vale? Y ellos te contestan. Juan Carlos. Buena pregunta de Juan Carlos. Por fin la gente piensa y hace buenas preguntas. ¿Solo emites por Facebook? Pues he hecho algunos en YouTube y voy a hacer el LinkedIn. Yo creo que se pueden hacer el LinkedIn en YouTube. Pero por ahora mi principal es Facebook. Mi principal es Facebook por ahora. Porque aquí estamos todos bastante bien conectados. La herramienta no va mal. A veces el servidor se cae un poco. Se queda grabado para que lo podáis ver luego. Tengo que cogerlo. Es Warren Buffett. Es Warren Buffett. Me ha dicho que compre chocolate, maíz, soja. Es broma. Me ha dicho que compre... ¿Qué teníamos por aquí? Algún instrumento... Zumo de naranja. Me ha dicho que compre zumo de naranja. Me ha llamado... Hello, I'm Warren Buffett. Can you speak with Carlos, please? Yeah, go long, Warren Juice. Que compre zumo de naranja, chicos. Chivatazo de Warren Buffett. No sé qué hacer, no sé qué hacer. Estoy de guasa. Es broma. Que nadie compre zumo de naranja. Si acaso que se compre un vaso... Un litro, ¿vale? Yo cerré bien la semana, dice Dani. Y hasta me di el taco de hacer mi primer retiro. Muy bien. Importante hacer retiros y disfrutar del dinero, ¿vale? O sea, hasta subí un 50 de ganancias de lo que quedó. Muy bien. A un 50 de ganancias. Bien. Teresa dice Carlos. ¿Trabajas también con trading armónico? ¿Te refieres a los patterns rollo butterfly, crab, crab patterns, butterfly, etc, etc, etc? ¿Te refieres a eso, Teresa? ¿Sí o no? ¿Qué pasa con el SP500? ¿Va a hacer nuevo máximo? Ahí está el dólar canadiense. Yo voy a aguantar. Como he dicho, es lo único que me puede ya... Viendo la acción del precio, viendo las entradas, lo que ha hecho es lo único que me puede hacer algo de dinero hoy. Lo veo claro. Por el momentum, por la velocidad, veo que se puede meter dentro. Voy a aguantarlo. Por ahora. Tengo un corto dólar canadiense y un largo cat yen. Teresa, ¿te refieres a patrones tipo butterfly pattern, crab, no sé qué, etc? Si te refieres a eso, me confirmas. Hola, Luis Alberto, ¿qué pasa? Te echábamos de menos, compañero. Llegas un poco tarde, la verdad. La sesión no le queda mucho tiempo. Voy a ver si cierro en positivo y ya me voy. La clave está en perder poquito. Porque luego, cuando pierdes poquito, enseguida la que va a tu favor, ya estás. Sí, sí, los vikios. Los bichos. Los bichos querías poner. Bichos. Con el dólar cat me recuperé del euro dólar que me sacó. Esa es la idea. El rey. No de pensar en recuperar o no. Eso no es bueno. No hay que pensar en estoy recuperando. O sea, a ver, obviamente se te pasa, ¿no? Por la cabeza me refiero. Pero, no es tanto el recuperar lo perdido, sino el saber que si yo controlo bien el riesgo y las que van a mi contra, me las quito rápido, me quito los lastres y digo, va, esto no me está dando dinero, esto no funciona. Pero la que va en positivo, digo, esto sí, esto da dinero. Voy a aguantarlo un poco. Entonces, ahora hago la contrapartida, gano la mitad, gano 5, pierdo 5. Cuando gano, gano 2. Cuando pierdo, pierdo 1 y ya está. Freddy dice, 22 operaciones, una en negativo. No tengo el sombrero. Si lo tuviera, me lo quitaba. Felicidades, hermano. Jerónimo, ¿qué tal? Buenas. William, jajaja, sí, pero está diciendo que van a subir aranceles para el zumo de naranja en Europa gracias a la subida de aranceles de aluminio y acero que hizo Trump esta semana. Parece que va a haber una guerra comercial entre Estados Unidos, Europa y China. Muy bien. Sí, pues entonces tendré que hacer lo que me dice lo contrario del Warren Buffett. Si Warren Buffett me ha dicho que compre zumo, será que me está manipulando, ¿no? Que quiere mi liquidez. Lo dejo ahí. No menciones el SP500 que te va a oír. Déjalo seguir para arriba que ya no me cogen los billetes en el bolsillo. Antonino, qué máquina eres. Buen día, Carlos. O si dólar está a compra, chequea. Ahora mismo, señor. Bueno, está haciendo cerca de máximos. Tiene un retroceso del 3% en máximos. El control panel me lo dice. Pero, bueno, el dólar está débil. ¿Por qué no? Sí que daría para compra. Pero breakout, yo es que no cogería la rotura, compañero, amigo mío. Yo no daría la rotura, compañero. Quiero decir, yo, pero si analizamos en una hora, vemos que los precios, los mínimos aumentan. Que, aunque hay una tendencia bajista detrás, hay que estar atentos. Hay una tendencia bajista detrás. Y puede romper aquí el máximo. El 78.36. Pero, digamos que el dólar está débil. Y el australiano está fuerte. Teresa. Voy a ir por partes, ¿vale? Teresa. No utilizo armónicos. Lo siento, compañera. ¿Por qué no me gustan los patrones armónicos? Porque tienen una... Para mí es complejo. O sea, no es que sea imposible. O sea, no complejo de difícil. Porque si los estudias, los aprendes. Pero es complejo de cómo dibujarlos. De que tienes que dibujar de aquí, de aquí. Y luego la proyección. Luego tal... Usan mucho Fibo, que no está mal. Pero para mí no es sencillo. No es simple. Ese es mi lema, Teresa. Ese es mi lema. Que la simplicidad es la clave del éxito. Ese es mi lema y lo que a mí me funciona. Si a ti te funcionan los patrones armónicos, no dejes de usarlos. Si te funcionan, si ganas dinero, es lo que yo le digo a la gente. Si tú ganas dinero con esos patrones, sigue con ello. Pero para mí no. A mí no me funcionan. No sé. No me dan buen resultado. ¿Vale? ¿Qué más hemos dicho? Rey dice exacto. ¿Cuánto me alegro, Rey, que te vayas en positivo? ¿Vale? Ojalá. ¿Un buen lugar para las noticias? Pues es una buena pregunta actualmente. Yo uso Forex Factory para ver el dato. Y luego uso una de pago. Si me envías un correo, a lo mejor te puedo contestar. ¿Vale? Porque tampoco es cuestión de estar aquí. Envíame un correo si quieres. Ya sabéis qué fuente es. Los que estáis conmigo a diario, siempre os la he puesto ya. Pero que haya un esfuerzo también de vuestra parte. ¿Vale? No venir aquí, un chat, no sé qué. O sea, tiene que haber un esfuerzo también. Y yo te mando una, Daniel, que está muy bien para trading fundamental. Pero que va con 5 minutos de retraso solamente. La noticia te la van a dar después de 5 minutos. A no ser que pagues. Hola, ¿cómo haces el trading de una forma profesional desde tu casa? ¿Tienes algún ritual? Es una buena pregunta, Roberto. Depende. Depende de cómo lo mires. Yo ahora mismo estoy en un despacho. ¿Vale? Pero, son despachos. Donde yo estoy, yo estoy en mi despacho ahora mismo. Pero he operado en mi casa mucho. Y estoy planeando a lo mejor en salir de este despacho y moverme a otro sitio con más espacio. Entonces, mis rituales son, de entrada, estar tranquilo. No comer demasiado antes. Mucha comida. No llegar con la tripa llena. No, me limito a dos cafés al día máximo. Tener la mente en blanco. Dejar todo limpio. La mesa ordenada. Una buena respiración. Una buena postura. Todas tus cosas en orden. No tengo un ritual ahora mismo, claro. Pero antes sí. Que si te quieres poner un incienso y música relajante y estar todo zen, ya sabes, me parece correcto. ¿Vale? Es decir, el objetivo es estar como esta figurita, ¿no? Esta figurita, este hombre, a ver si enfoca la cámara, está plano. Es decir, ni está feliz ni está triste. Está totalmente flat. No está... ¿Que le va bien el trading? Flat. ¿Que le va mal? Flat. Es decir, esta es la figura que yo intento imitar. Cuando veo que estoy saliendo de la zona, mi objetivo es operar en la zona. Cuando veo que me desconcentro, miro a este señor, a este Buda, y pienso, estate flat, plano, plano. No dejes que la información externa dicte tu emoción interna. ¿Vale? Para eso, cada uno tiene su manera. Me he quitado eso para que digáis, ya no veo nada. El mercado se ha ido. Para mí lo más importante es un conjunto de cosas. Entonces, Roberto, una buena manera de ver esto es que te mires el seminario de... ¿Cómo fue Antonio de herramientas fundamentales para operar? Creo que fue ese, ¿o no? ¿Cuál era? Hice uno en el que hablaba de estas cosas, ¿no? ¿Qué herramientas me pongo? ¿Cómo me coloco? Etcétera. Lo puedes ver en el archivo de vídeos o en YouTube, que ya estará subido en breve. Sé que quizás es muy swing, pero mira qué lindo rebote está dando la libra ayer en el 618 mensual. Oh, yeah. Puede romper el oxido a la raza, ¿eh? Cuidado con eso. Pound Gen está rompiendo. Es que el Gen está muy débil. El Gen está muy débil, sí. Eso sí que lo podemos ver, ¿eh? En mensual. Ah, ¿te refieres a este desde aquí? ¿Cuál has dicho? Me encantan vuestros comentarios. Es que estáis también muy interesantes hoy. En mensual. En mensual. ¿Dónde estás? En mensual. Voy a poner en semanal. No veo tu Fibo, ¿vale? No sé cómo lo has dibujado. Dime el mínimo, la fecha. Un buen lugar para las noticias, dice... Un buen lugar para las noticias, dice Antonio. En el bar. Con los amigos, tomando una cerveza. Ole. Claro, Carlos. No es quitarse el sombrero, sino como me quito todas las que van en pérdida, al final se baila con el precio. Exacto. Los patrones armónicos están siendo muy popularizados. Ten cuidado, porque cuando mucha gente hace lo mismo, tiende a fallar a futuro. En mi opinión... En mi opinión, creer en armónicos es como creer en el horóscopo. Estoy un poco de acuerdo contigo, William. Sobre todo en el tema del horóscopo. No lo uso armónico, pero veo que usas mucho Fibo. Por eso pregunto, quería saber tu opinión. Pero es que el Fibo es una herramienta, o sea, en realidad... Y ya os voy a dar el secreto y ya me voy. O sea, en realidad el Fibo es una manera de... Es como hacer así. Vale, Teresa. Yo lo que quiero realmente y lo que busco... Ya sabéis lo que es. Yo lo que busco es que el precio está así. Y de repente hace... ¡Pum! Y en un segundo, se mueve muchísimo. Y eso es el secreto del éxito, en realidad. Porque suele indicar un desequilibrio. Bueno, luego el Fibo lo uso para que me dé un par de niveles interesantes. De una manera mecánica, sin que yo tenga que decir... Bueno, ¿y dónde compro yo ahora? Pues pongo el Fibo y ya está. Y a la que llegue a esta zona, y empiece a rebotar. Yo ya voy a querer comprar. O más aquí, más abajo. Me da el stop loss. Me da... Es de una manera súper rápida, súper mecánica, súper... Pero la clave es esto. Vale. Eso es la clave. En mi opinión. Y este es el secreto del millón de dólares. ¿De acuerdo? Teresa, por eso me preguntas lo del Fibo. Y yo te digo, sí, yo uso mucho Fibo, pero yo en realidad, lo que más miro es el precio. Te pongo el ejemplo perfecto. Lo estamos viendo en directo. Lo mismo que te acabo de dibujar, acaba de suceder aquí ahora, en este momento presente. Yo esto, lo puedo meter en un paquete, vendértelo en un curso, y sería encima mejor que la mayoría de cursos que hay. No es por yo ir de nada, pero en realidad tiene un sentido, porque te estoy explicando que aquí hay un momentum alcista, que hay un desequilibrio, que compras un retroceso, el stop loss está fijo. O sea, tiene ciertas ventajas que lo convierten en una buena característica de trade, que le dan buena señal, pero hay que estar atento a todo, porque claro, los mercados no se pueden resumir con un Fibo, tampoco. Entonces, es una manera que yo tengo de simplificar. Simplemente. Una sonrisa de Marta. Con eso ya, perfecto. Estate flat. Exacto, Felipe. Eso es un poco la mentalidad, ¿no? Estar flat. Los profesionales están planos, da igual. Obviamente, a todos nos gusta ganar, somos humanos, pero lo tienes que pensar en el largo plazo. Dice Sergio, saludos, Carlos. Pocas veces los pillo en vivo, los demás las veo grabaciones que dejas en Facebook. Me alegro mucho. Creo que era el de Ergonomía. Sí, creo que es ese, Ariel. O si Dolar hizo Breakout. Sí, lo estaba mirando antes. Mucha suerte, si alguien lo ha cogido. Míralo, qué bueno, Antonio. Muchas gracias, Antonio. Vamos a ver si era ese. No, no es este. Este es el de las cinco leyes fundamentales, pero bueno, si lo queréis ver, ese es bueno también. Ahora, dejar correr ganancias y recuperar algunas pérdidas. El swing anterior, o si Dolar rompió. Vamos a ver un momento que miro eso. Mariano, el momento. Efectivamente, Mariano, eso es lo que tenéis que mirar. Alex, del 116.50 al 195. Tengo curiosidad por ver esa de Pound Gen. 116. Es que has dicho mensual. Ajá. Vale, ahora sí. Al 195. Vaya Fibo, ¿no? Vaya Fibo, ¿no? Que has tirado. Te has quedado a gusto, ¿no? Eh, Alex, te habrás quedado a gusto con este Fibonacci, ¿no? Un mínimo del 2011 y un máximo del 2015. Te has quedado a gusto, ¿no? Me alegro. Pues sí, lo está respetando. Los Fibos grandes luego bajas y mira, está haciendo ahí un poquito de respeto. Carlos, hace unos días operé la noticia con lo aprendido de ti. Salí en positivo. Hoy también, muchas gracias. Un beso para ti y un abrazo. Marta. Pips, 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 pips. Vamos, vamos. ¿Qué equipo tengo más óptimo? Fíjate qué equipo. Como Antonio me busca todo. Es que qué equipo. Este es. Herramientas imprescindibles para operar en los mercados. Este es. Échale un vistazo a ese. El de la rutina que me ha preguntado el chico de la rutina. ¿Qué rutina tienes? Ese está bien. El que ha puesto Antonio. Muchas gracias, amigo mío. ¿Qué equipo tengo? ¿Qué equipo tengo? Por Dios. Qué gente más buena. ¿Cómo trabajan? Bueno, pues ahora me están ya cortando. No puedo estar más con vosotros. Mi tiempo es limitado. No puedo estar más. ¿Vale? Es una pena porque la sesión ha estado interesante. Aunque al mercado tampoco ha estado del todo. Ha habido alguna operación. Hay gente que está en verde. Eso está bien. Yo quiero ver ahora aquí mis entradas. Por ahora. Vamos a ver un momento. Esto ha sido el día de hoy. El día 9. Esto fue del día 9, sí. Esto fue de ayer. Por ahora voy un poquito en rojo. ¿Vale? Pierdo 1. Gano 1. Pierdo 2. 3, 4, 5. He perdido 6. He ganado 1 por ahora. Pero no voy tan mal. No está tan mal el día en realidad. En cuanto cierre un poquito aquí en verde. Probablemente termine plano o un poco en verde. Voy a esperar a ver cómo termina. Sí, Antonio es una máquina la verdad. Estoy de acuerdo también con eso, Freddy. El tío es una persona que, además, ya nos conoceremos en persona y tomamos un café, una cerveza un día, hablamos y se hace piña. Que eso también me gusta. Es un tío que es un equipo que me encanta. Familia. Como digo, yo voy a aguantar porque sigue la debilidad del canadiense. Es decir, el canadiense sigue débil ahora. Yo voy a aguantarme. Voy a esperar. Es normal que haya retest. Voy a proteger. El precio se mueve en ondas. Voy a seguir protegiendo. Voy a reducir el riesgo. Es fundamental, obviamente. Está claro. Yo no voy a dejar. No voy a devolver mucho profit. Voy a aguantarme. Y voy a intentar dejarlo correr un poco más. Según dure la sesión de hoy. ¿Qué pasa? Que ya no hay muchas noticias. El final del día puede ser un poco aburrido. Pero, digamos que ya está terminando la sesión. Todavía son las 3 y 25. Bueno, puede quedar un poco más. Un par de horas. Yo voy a aguantar un par de horas. Voy a hacer un break. Refresco la mente. En este caso, ahora, si estuvierais aquí, refrescaría la mente. 5 o 10 minutos. Vuelvo. Y vuelvo otra vez. Zen a ver qué pasa. Aguanto un poco. Veo las posiciones. Y ya está. Es viernes. El lunes será otro día. Entonces, me alegro de que os haya gustado. Voy a despedirme ahora mismo de todo el mundo. Me alegro mucho de que os haya gustado. ¿Vale? Esta sesión. Os dejo el correo arriba. Y cualquier cosa que necesitéis. Si alguien quiere el indicador de la TR. O quiere alguna cosa. Por favor, me escribís. Bueno, qué decir, chicos. Ha sido una excelente semana. Me ha encantado esta semana. Ha sido un buen día de trading. Está la cosa interesante. Y promete. Te tengo novedades también para la semana que viene. Espero. Os voy a contar cosas interesantes. Y bueno, pues ha sido un placer esta sesión. Un montón de gente. Hemos batido récord hoy. Casi 80 personas. Vamos para arriba. El euro dólar. ¿Cómo cerró? Vamos a verlo. Lo tengo aquí en Account History. Yo no escondo nada. Yo no tengo ningún tipo de... No tengo que esconder absolutamente nada. Pues mira, fui agresivo. Aquí cerré 51 euros. En negativo. ¿Vale? Entré con medio lote. Entré fuerte. Cerré con pérdida. Luego una pérdida pequeña. Luego le saqué 22 al Cat Gen. Perdí 6,64 en el Dollar Cat. Que me hice el reversal. Y ahora estoy corto. Todavía estoy en positivo. Estoy corto. Y ahora si cierro esto, terminaría en verde todavía. Gracias entre ayer y hoy. ¿Vale? Marta, gracias. No voy a decir los nombres porque si no es demasiado. Y os deseo que tengáis a todos un buen fin de semana. Os mando un beso muy fuerte. Un abrazo. Buen equipo. Equipo flat. Te ha molado eso, ¿eh? De flat, ¿eh? ¿Felipe? ¿A que sí? ¿Te ha gustado? Es que hay que estar flat. Hay que estar... Eso. ¿Qué ganas? ¿Vale? ¿Qué pierdes? ¿Vale? Esa es la mentalidad profesional. Eso es lo que quiere. El mercado lo que quiere es que ganas. ¡Uh, uh! ¡Qué bien! He ganado un montón. ¿Qué pierdes? ¡Oh, qué mal! No. Ese es el error. Entonces hay que estar flat. Y eso se entrena. Plano. Y luego, cuando quieras adrenalina, te vas con la bicicleta. Te vas por ahí. Te das una vuelta. Eso ya fuera del trading. Gracias. 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 Os mando un abrazo muy fuerte. Y os deseo un buen fin de semana. Un abrazo desde Madrid a todos. ¿Vale? Hasta el lunes, chicos. Controlar el riesgo. Seguir las reglas. Y que el mercado no os dejéis llevar por el mercado. Seguir vuestro plan. Un abrazo y un beso muy fuerte a todos y todas. Hasta el lunes. Equipo flat. Esa le ha gustado a Felipe y a Ariel. Equipo flat. Equipo flat. Gracias por los likes. Yo también os quiero. Cualquier cosa tenéis mi correo. ¿Vale? Un beso. Hasta mañana. Hasta el lunes. Chao. Chao, chao. 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 Chao.